Bueno, muy triste toda esta situación en otros temas. El mes entrante el gobierno deberá decidir si finalmente se vincula con el Centro de Intercambio de Seguros que permite crear Obamacare, con el objetivo de manejar el ofrecimiento de un plan de salud a individuos que no lo tienen o quieren cambiar el que ahora pagan. Y es que por no estar plenamente dentro de los mandatos de la Reforma Federal de Salud, Puerto Rico tendrá acceso a 925 millones de dólares como compensación para crear el Centro de Intercambio de Seguros y puede unirse como un gran portal que va a permitir a los individuos comprar planes médicos a mejores precios en el mercado.